De nueva cuenta, el terror se apoderó de los fronterizos tras el reciente tiroteo registrado dentro de Cielo Vistamol, uno de los sitios más concurridos por la comunidad hispana en la ciudad de El Paso. En los primeros reportes de la policía, el saldo fue de una persona sin vida y tres lesionados, así como dos sospechosos detenidos. Después de controlar la situación, las autoridades señalaron que no había riesgos para quienes se encontraban aún en el mall, así lo señalaron mediante una conferencia de prensa. A eso de las 5.5 minutos de esta tarde recibimos una llamada de disparos dentro del Centro Comercial Cielo Vista. En tres minutos, un oficial que estaba trabajando dentro del Centro Comercial reportó que había una persona ya en custodia, él había tomado una persona ya en custodia, y empezó a pedir recursos de otras unidades. Obviamente en este incidente hemos tenido asistencia de agencias locales y federales que nos han asistido. Lo importante aquí en este momento viene siendo que no hay peligro para el público. A este momento, los últimos detalles vienen siendo que tenemos dos personas que están en custodia y tenemos tres personas que fueron heridas, que se encuentran en hospitales locales, y tenemos una persona que falleció, que fue lesionada. Los hechos ocurren a pocos días de llevarse a cabo la audiencia en contra de Patrick Crucios, el autor del tiroteo en Walmart de Cielo Vista el pasado 3 de agosto de 2019, por lo que se abrieron viejas heridas en el recuerdo de juarenses y paseños. El Departamento de Policía de El Paso continúa con las investigaciones en el caso. En tanto, se informó que también agencias federales coadyuvarán en el esclarecimiento de los hechos, así como para ubicar a los responsables y llevarlos ante la justicia. A este momento, obviamente, la investigación continúa. Es bien temprano, ahorita, en la investigación. Importante de mencionar, el FBI creó un sitio web para que cualquier persona que sea testigo, que tenga información, que tenga fotografías, que tenga video, puedan dar esas imágenes a los investigadores a través del sitio del FBI. Con información de Georgina Yeraset, edición Antonio Rueda, NMAS.